Nicolás Maduro, presidente de Venezuela desde 2013, se enfrenta a una posible salida anticipada del poder, según analistas políticos. Existen tres escenarios principales que podrían provocar la salida de Maduro de la presidencia venezolana antes de que termine su mandato. 1. Acuerdo de negociación política. Este escenario contempla la posibilidad de un diálogo entre el gobierno y la oposición, facilitado por actores internacionales. Un acuerdo podría llevar a la formación de un gobierno de unidad nacional, donde se incluyan representantes de la oposición, lo que permitiría una transición pacífica y ordenada. 2. Aumento de la presión internacional. La comunidad internacional, incluidos organismos como la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos, ha intensificado sus llamados a la democracia en Venezuela. Un endurecimiento de las sanciones económicas y el aislamiento diplomático podrían forzar a Maduro a renunciar, especialmente si se percibe que su gobierno no tiene legitimidad. 3. Movilizaciones masivas de la ciudadanía. El creciente descontento social ha llevado a protestas en las calles. Si estas movilizaciones se intensifican y se mantienen, podrían desestabilizar aún más el gobierno de Maduro. Este tipo de movilizaciones ha sido visto en otros países de la región, como en Bolivia, donde las protestas en 2019 llevaron a la renuncia de Evo Morales tras acusaciones de fraude electoral. En Chile, las manifestaciones de 2019 contra la desigualdad social forzaron al gobierno a un proceso de reforma constitucional. La crisis política en Venezuela se ha agudizado tras las elecciones del 28 de julio, con Maduro proclamado ganador, pero sin reconocimiento internacional en un país sumido en una profunda crisis económica y social que ha provocado millones de migrantes. ¿Qué opinas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.